Hola chicos y chicas, mi nombre es Natalia, soy profesora diferencial del Iseo Manuel Baquedano y en esta oportunidad les voy a ayudar a hacer la primera parte de la guía de potencias de segundo nivel. Ya, la primera actividad que nos sale aquí es esta de acá y es bastante simple. Si se fijan aquí, son solo potencias que hay que resolver. Esto es lo mismo que multiplicar 5 veces el 2. ¿Por qué 5 veces? Porque ahí ese número chiquitito nos dice que tiene que ser 5 veces. Ahora, ustedes lo pueden multiplicar así hacia el lado o si tienen calculadora, pueden multiplicar. Si tienen calculadora científica es más fácil porque ponen 2, este es el elevado 5 y les da 32. O sea que aquí es 32. Si no, tienen que multiplicar 5 veces 2 si no tienen calculadora científica. Por ejemplo, así. Y les va a dar lo mismo. Pueden hacerlo de las dos formas. Esta parte es toda así. La segunda parte de este cuadro que vemos aquí, donde sale la base, el exponente, la potencia que hay que armarla y la multiplicación iterada, que es lo mismo que repetida. La base, miren, yo le puse aquí un n, porque significa que es el número que ustedes van a repetir. Y aquí le puse un c, porque el exponente es la cantidad de veces que tú repites este número de acá. Por ejemplo, voy a hacer este. Esta potencia está compuesta por un 4, que es la base, y un 3 que es en exponente. El 4 es el número que nosotros vamos a repetir. Número que vamos a repetir. Y el 3 es la cantidad de veces que vamos a repetir este 4. Entonces, la multiplicación iterada sería multiplicar tres veces el 4 por sí mismo. Casi me vuelvo. Si se fijan aquí, lo mismo. El número que se repite es el 2 en este caso, así que el 2 iría ahí. Y el exponente. Tienen que contar cuántas veces se repite este 2 y lo ponen aquí. Así se van armando todos aquí. El profesor les dio la información necesaria para completar esta tabla. Ya, después viene esta segunda, esta tercera parte, perdón. Si se fijan, aquí hay tres tipos de ejercicio. Yo los voy a encerrar para que se den cuenta de las diferencias. Está este, que miren, tiene la base negativa. Aquí también. Aquí. Todo esto que estoy encerrando son iguales. Un celular no es muy bueno, aquí. Y después tenemos este otro caso, que son bastante fáciles estos. S, S, S y S. Si se fijan aquí, la base no es negativa, es positiva. Los dos números son positivos. Y el 10. Y luego tenemos la siguiente parte, que son estos dos que están acá, ¿cierto? Como fracción. No voy a... Vamos a hacerlo. Les voy a dar un ejemplo de cómo se hace cada uno, pero una vez que yo les dé el ejemplo, se tienen que dar cuenta y ahí son iguales, se hacen igual. Voy a hacer... Voy a hacer este. Busca la calculadora y dice que la base es negativa, así es que tenemos que ponerle ese menos al 3. Menos 3, ¿cierto? Y este numerito de acá, que es la cantidad de veces que nosotros repetimos un número, lo repetimos. Tenemos que repetir el 3, en este caso 6 veces. Recuerden poner el menos 3, porque ustedes de repente se olvidan y no les funciona, después les sale cinta... Ya, entonces aquí me da 729. Yo les recomiendo que lo hagan así. ¿Por qué, chicos? Porque si hacen en la calculadora, miren, si se fijan aquí, les dio negativo. O sea, positivo, perdón. Pero de repente si lo hacen así, les puede salir o les puede no salir. Miren, por ejemplo aquí, les da negativo. Recién les salió positivo y ahora les da negativo, es porque pueden equivocarse en el signo. Yo les recomiendo que mejor lo hagan como lo hice la primera vez, repitiendo el número la cantidad de veces. Después vamos a hacer estos. Estos son bastante fáciles. Estos sí lo pueden hacer con esta parte de aquí, porque los dos son positivos. Así es que no habría problema en el resultado final de que les salga otro signo. Lo mismo aquí, 2, base, exponente. El exponente en este caso es el 7. Así es que la solución en estos 128. Así con todos, 128. O si no hacen eso, pueden repetir 7 veces el 2, pero eso ya es más largo. Y 7, 128. Da lo mismo, pero es más amplio el procedimiento. Y luego, nos quedan los últimos, que son estos de aquí. Si se fijan, esto es una fracción y aparece un signo de resta aquí. Lo primero que tienen que hacer para que esta fracción les quede positiva, tienes que quedarle positiva, es dar vuelta a la fracción. O sea, cambiamos de lado los números. El 3 queda arriba y el 2 queda abajo. Y ahí, cuando ya ustedes dan vuelta a esta fracción, ya queda positiva. Nada más que eso. Y este 6 que está aquí es el exponente de los dos. O sea, ahí y ahí. ¿Qué les queda? Fácil, calculadora. ¿Cuánto es 3 elevado a 6? Porque miren ahí dice. 3 elevado a 6. Son 7, 29. 7, 29. Lo habíamos sacado ahí, si se fijan. Y ahora 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Son 64. Esto ustedes lo pueden dividir y poner un resultado aquí, pero si lo dejan así, vuelve a estar bien. Esos son los tres tipos de ejercicios. Todos hacen iguales. Lo único que cambia son los números chicos. Bueno, chicos y chicas, eso era todo por esta vez. Los invito a hacer su guía, a consultar sus dudas. Recuerden que si son del programa de integración, me pueden hablar por celular a mí o a la profesora Mayra para aclarar sus dudas. Y prontamente estaré subiendo la segunda parte de este video para que termine el día.